A Mercedes y a Rosa, colaboradoras del Refugio de la Misión. Y tenemos aquí... ¿Cómo se llama? Sésamo. Sésamo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Sésamo? Está asombrada. Divino, ¿eh? Este está ahí en el refugio. Es del refugio, sí. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas a todas, Doc. Gracias. ¿Todo bien? Sí. Hoy vine acompañada de estas tres bellezas. Me encanta. Bueno, ¿qué hacen en el refugio? Cuéntenos bien. El refugio es un lugar cuyo dueño es Jorge Fuertes. Él tiene una dedicación completa, una dedicación de vida completa a los animales. Y vive en este momento con 55 perritos. Con distintas situaciones. Algunos no tienen posibilidad de ser adoptados, otros sí. Y, bueno, los cuida, se encarga de todo lo atinente a su manutención. Hay perritos que por sus condiciones físicas, por la edad, o ya no tienen, o porque son discapacitados, no van a tener nunca un hogar. Entonces, lo que nosotros pedimos es colaboración con este señor, que ya digo, vive, yo le digo el sacerdote de los perros, porque vive totalmente dedicado a los animales, ¿no? Muy bien. Por vocación. Es una historia que tiene que ver mucho con la solidaridad y con el amor. Entonces, detrás de él hay mucha gente que se empeña para que esa tarea pueda ser llevada a cabo. Y ustedes están colaborando con él. Exacto. Sí, nosotros lo traemos y, bueno, y lo vamos dando en adopción de él, en la medida en que podemos. Muy bien. La idea es festejar un día del animal distinto. Se habla mucho del día del animal, se habla mucho de los perros. Básicamente, se festeja el día del animal el 29 de abril por el fallecimiento del doctor Alba Racín, quien fue un ferviente colaborador de Sarmiento en la lucha a favor de los animales y contra la crueldad. Bueno, el 29 de abril lo que queremos hacer es ir justamente a atender a aquellos perros que realmente los necesitan. Muy bien. Así que la idea es, este domingo, ir acercados al refugio, como explicó recién Rosa y Mercedes, que es un refugio donde hay 55 perros, en un muy buen estado. Gabriel, que es mi marido, que es veterinario también, fue hasta el refugio para ver las necesidades que tenía. Y debemos destacar la tarea que hacen ellas y otras tantas colaboradoras, porque, sinceramente, los perros están en muy buen estado. Así que están vacunadas contra la rabia. Mejor dicho, los van a vacunar ahora contra la rabia porque se consiguen las vacunas. Vamos a trabajar nosotros como veterinarios en lo que es la parte sanitaria, apuntalándolas a ellas y aconsejándolas. Si bien hacen una tarea excelente, pero nunca está de más la ayuda profesional. Darles, claro, el ojo y la ayuda profesional a estos 55 perritos. ¿Dónde queda el refugio? El refugio no se suele dar la dirección. Porque la gente, en vez de ir a colaborar, lleva más perros. Lo que tiene es dar un teléfono, 474-7956, que es el teléfono de Rosa, para la gente que está interesada en hacer donaciones. Muy bien. O sea, reciben donaciones de alimento, cuchas. Las necesidades son muy básicas porque el lugar, vale decirlo también, es un lugar muy humilde. ¿No es cierto? Por eso necesita de la colaboración de todos. El mes pasado, por ejemplo, se reunieron 386 kilos con madrinas que donan desde Buenos Aires. Hasta hemos llegado a tener una madrina de Alemania, que madrina uno de los perritos. Tenemos madrina, sí. ¿Tiene madrina para cada una de los perritos? La tarea de la madrina es muy sencilla. Lo que tiene que hacer es ocuparse de su perrito, que va a vivir allí, es decir, tiene tránsito en el refugio, ¿no? Ocuparse de su perrito de la alimentación por mes con una bolsa de 20 kilos, de buena calidad, ¿no es cierto? De calidad mediana, digamos. ¿Los que quieran adoptar pueden recurrir a ese número también? Los que quieren adoptar también pueden recurrir a ese número y también está la página en Facebook. Refugio a la misión, se pueden comunicar con la misión, es el número. Muy bien, ¿a este se lo van a querer ayudar? Ah, sí, es divino. ¿Este se va o de la casa? Hace muy poquito que lo tengo yo. Así están en el refugio. Lo que pasa es que nosotros traemos a nuestra casa los perritos para que tengan asistentes, para que tengan más llegadas a las jornadas de adopción desde Mar del Plata. Este es hermano de Áctera, de Abelardo y de Princesa. Abelardo y Princesa ya consiguieron hogar y le falta él. ¿Cómo lo vea? Esa foto es divina. Aparte es un perro muy joven, así que seguramente va a conseguir hogar. Las fotos que estábamos viendo recién son de perros del refugio. Algunos por ahí necesitan algún tipo de tratamiento, más que nada por problemas de piel. Mercedes en eso es bastante experta. Ese perrito que están viendo se llama Albertito. Mercedes lo trajo del refugio a su casa. Ese es el sillón de la casa de Mercedes, porque ella los mete dentro de la cama prácticamente. Y ese es el perrito después de un tratamiento. Realmente lo que hacen ellas es admirable y es bastante sacrificado. Así que lo que pedimos nosotros a la audiencia de Canal 10 y del programa de 10 es colaboración con alimentos balanceados. Afortunadamente las cámaras de Canal 10 van a estar el domingo en presencia de esta jornada que vamos a realizar en el refugio. Y las donaciones las vamos a aceptar acá en la puerta del canal. Alimentos balanceados. Independencia 1163. Acérquense, acérquense, acérquen alimento balanceado, de calidad media, para arriba, lo mejor posible. Sí, por ejemplo, lo que se suele comer en el refugio que les cae bien a todos los perritos es el estatus. Ok. Bueno, acérquenlo, es lo que hace falta allí para estos 55 perros. Ese es Jorge, el que estaba ahí. Sí, Jorge es fanático de D10. Ah, muy bien. Se está mirando en este momento. Saludamos a Jorge. Sí, sí, sí. Así que le mandamos un beso porque está viendo el programa de Seguro Seguro. Muy bien, él encontró como misión en la vida general este lugar para los perros que le van llegando. En mal estado, para recuperarles la vida, la salud y poder llenar la alegría de alguna familia de que quiera adoptarlos. Así que ahí está el número. Seguro. Independencia 1163. Eso es Canal 10. Traean alimento balanceado. Antes del domingo. El domingo lo vamos a llevar. Así que hasta el viernes, sábado. Sí. Hay tiempo. Y el domingo va a estar la doc casele, allí de parte de D10, de Canal 10. Y de ella misma, por supuesto, atendiendo a los perros. Sí. Y lo que decimos es, sabemos que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de estos animales. Bueno, tenemos Anita que va a agregar algo. Muy bien, la verdad estoy muy contenta del ofrecimiento de María del Mar por ayudar a estos perritos del refugio y obviamente de recibir a la gente del refugio a la misión. Le mandamos un beso grande a Jorge, entonces, si me está mirando y se hace tanto por los animalitos. Y la gente en Facebook también, la verdad, está conmovida con esta acción. Por ejemplo, Adelaida Martínez dice, toda mi admiración por lo que hacen por los animalitos. La gente le cuesta muchísimo tomar conciencia de lo que es tener una mascota. Me da mucha pena, pero a veces no cuidan de sus propios hijos. ¿Qué se puede pretender? Dice Adelaida. Así que, bueno, por suerte existe gente como la gente del refugio y como de tantos otros refugios y lugares que amparan a los perritos de la calle. Recordamos, entonces, importantísimo, esterilizar a los perritos, tener una tenencia responsable para que no haya más perritos en la calle, para que no tengamos que ocuparnos de tantos animalitos que estén sufriendo. Así que, invitamos, como decíamos, a toda la gente a participar, a traer sus donaciones para que el 29 de abril, el Día de la Mascota, podamos estar ahí con María del Mar ayudando a los perritos del refugio. Muy bien. ¿En qué estado fue encontrado Sésamo? Sésamo, no, fue una camada. Ah, una camada. Dejaron la madre con los cachorros. Con los cuatro cachorros. Es una hermosura. Tiene unos ojos. Una belleza, una tranquilidad. Y, aparte, quiero preguntar una cosita más. El nombre Aptera. Los nombres se los pone Jorge. Fíjense, Aptera significa en griego, sin alas. Y tiene que ver con una batalla que se desarrolló en la antigüedad. Así que los nombres son muy cultos, porque este hombre, además de ser una persona encantadora, es un señor muy culto y muy inteligente. Mirá qué grande. Bueno, ya está, entonces, la invitación hecha para todos los que quieran colaborar. Sabemos que va a haber mucha gente. Se viene el Día del Animal. Vamos a llevarle una alegría a la gente de la misión, a estos 55 perros. Allí va a estar María del Mar, revisándolos a todos. Y queremos llevar la mayor cantidad de alimento posible. Así que colabora, traelo aquí a Independencia 1163. Hay tiempo hasta el sábado, ¿sí? Muchas gracias por la difusión. Gracias a ustedes, a Canal 10, al programa de 10. Y nos vemos seguramente el lunes con las imágenes del domingo. Buenísimo. Gracias, chicas. Gracias.